Estoy hasta los cojones de que un ordenador tenga que llevar tarjeta gráfica, no quiero pagar por ella Para, oye, para, eeeeh, más relajado, vamos a empezar las cosas bien, vamos a repetir, venga, repetimos ¿Tiene un ordenador que llevar tarjeta gráfica para poder jugar? Como hemos visto en uno de los vídeos anteriores, MSI me había prestado un ordenador de oficina Y lo probé en juegos, a ver qué podía hacer Llevaba un i5-10400 Mi sorpresa, que no se movía ni para adelante ni para atrás en cuestión de juegos Estamos ahí en 40, 30, 40, 30, eeeeh, seguimos con esta situación y mi mayor sor... Espera, espera, porque ahora, 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 ahora se nos ha quedado Pero sí que comenté una cosa, dije que si se usaba un Ryzen probablemente iba a ir mejor con los gráficos Vega Y aparte, aquel ordenador de MSI valía 600 euros Y dije que podíamos montarnos por nuestra cuenta un ordenador mucho más barato Este, este ordenador que tengo aquí El precio, tranquilos, todo a su tiempo, no os adelantéis Lo que sí os puedo decir es que lleva un Ryzen 5 4650 Pro para poder jugar sin tarjeta gráfica No le voy a poner tarjeta gráfica Así que esta vez sí que me he montado un ordenador súper barato para poder jugar a juegos No os voy a decir a todo lo que quieras Porque por mucho que nos cueste entenderlo Con un ordenador sin tarjeta gráfica dedicada No puedes jugar a todo lo que quieras ¿Vas a poder jugar? Sí, a todo, no Así que primero vamos a hablar de qué lleva este ordenador Como procesador, un Ryzen 5 Pro 4650G Tiene 6 núcleos, 12 hilos Su frecuencia base, 3,7 GHz Y su frecuencia turbo, 4,2 GHz Consume unos 65W Como gráficos integrados, esta GPU tiene 7 núcleos A una frecuencia de 1,900 MHz Como placa base, una ROG Strict B450F Gaming Permite estos procesadores con gráficos integrados Admite dual channel de 4 módulos de memoria RAM DDR4 hasta 3,200 MHz Tiene 6 puertos SATA Tiene 2 puertos para M.2 Te permite 2 puertos PCI Express 3.0 x 16 Que vamos, que sabemos que es muy buena Pero aparte, Concho, no me digáis Es preciosa esta placa base Así que, pa' adentro Barata, bonita Tiene todo, es que lo tiene todo Así que, pa' adentro Con memoria RAM, una Scrucial Ballistic de 3,200 MHz Dos módulos de 8 GB cada uno Como fuente de alimentación, una Enfortec Sagita de 750W Una 80 Plus Golf Ya hemos hablado de esta fuente de alimentación Que es muy, muy buena A pesar de la marca, es una fuente de alimentación Que recomiendo bastante Tiene su RGB y es modular Disco duro, un NVMe de 256 GB Para que puedas meter aquí tu único juego O tus dos juegos favoritos A los que juegues habitualmente Aparte de tu sistema operativo Para tener en las cosas importantes que necesitamos La mayor velocidad Y todo esto lo vamos a meter aquí En la Tempest Aura En color blanco Viene incluido el ventilador de la parte de atrás Para ahorrarnos un dinerillo Y es una torre bastante amplia Con su RGB Y que nos va perfectamente para este tipo de montajes baratos Y ahora vamos a montarlo Dos módulos de RAM por aquí Un procesador de primera calidad Un poquito de pasta térmica Para que todo funcione perfectamente Y voilà Y ahora vamonos a la parte técnica La parte que nos interesa Temperaturas Muy bien Pues podemos ver que las temperaturas en reposo Son sobre unos 30 grados Tanto procesador como GPU Unas temperaturas de la leche Estamos hablando de que está todo de stock No le he hecho ningún tipo de overclock al procesador Tal y como llega Pimba Pa' dentro y a funcionar Pero esto no es lo que nos interesa ¿Qué nos interesa? Vamos a la parte de los juegos De primeras vamonos al GTA V Que siempre probamos en este tipo de juegos Lo sorprendente Que este juego se mueve a una media de 60 frames por segundo Con el otro ordenador de MSI con el i5 No se movía a más de 30 FPS En calidad normal Media La estándar Aquí el juego se nos mueve a 60 FPS Solo con la gráfica integrada Las temperaturas Pues bueno Unas temperaturas perfectas para poder jugar 50 grados Esto es la leche Ahora todos aquellos que decían Que con aquel ordenador MSI Que pretendía hacer Con un ordenador sin tarjeta gráfica No se puede hacer nada Pues mirad Con un AMD Se puede jugar Pero tranquilos No nos vamos a quedar con este En el otro ordenador Probé el Fortnite Así que vamos a probar el Fortnite Con el procesador de Intel Este juego no pasaba de los 10 FPS Hasta el punto que llegó a apagarse el juego Se paró Y con un procesador Ryzen Podemos jugar a una media de 90 FPS Esto es increíble Y esto es para tapar bocas ¿Por qué? Porque hubo gente que vio aquel vídeo En el que me decían ¿Qué pretendes hacer con un ordenador de oficina? Vale Es un ordenador de oficina Pero es un procesador Y5-10400 Por lo tanto Es un procesador Que en teoría funciona Pues no No funciona ¿Queréis jugar a los juegos Medianamente sin problemas? Pues nada Os compráis Un Ryzen Con tarjeta gráfica Integrada Y podéis hacer Lo que os dé la gana Así que ahora Aquí os quedáis Con este ordenador Montado Por 300 euros De los 600 Que vale El otro ordenador Con el Intel Ala A disfrutarlo